Hola, bienvenidos al canal, soy Rebeca Aldama y en este video quiero compartirles una experiencia que tuve al realizar una compra en la plataforma de Amazon. Y bueno, esta pequeña historia de terror comienza así. Una notificación nueva de Amazon Shopping. Para Rebeca, Fujifilm XT30 ha llegado. Resulta que cuando en 2021 comienza a moverse otra vez el mercado de las bodas y la gente empieza a agendar más, decido que es momento de comprarme otra cámara. En este caso fue la Fujifilm XT30 y bueno, digo pues la voy a comprar en Amazon porque ya había hecho una búsqueda y estaba muy buen precio. Recuerdo que estaba por ahí de los $28,000 pesos mexicanos y bueno, dije pues la compro porque la necesito. Todo bien, la compra se hizo normal a través de la plataforma y tocan a la puerta, salgo, es la paquetería, recibo la caja de Amazon, entro, la dejo por un lado mientras termino de comer. Y cuando termino de comer me acerco, abro la caja que venía perfectamente sellada con la cinta de Amazon, la abro y veo que adentro viene la caja de la cámara Fujifilm. Todo bien hasta el momento, la caja de la cámara Fujifilm venía con su holograma, como si no pasara nada. Cuando abro la caja de la cámara Fujifilm, me quedo haciendo una pausa porque cuando la abro veo que en el interior venían tres bolsas de hot cakes Gamesa, de harina de hot cakes Gamesa. Y digo, esto no puede ser posible, no puede estar pasando, parece una broma. Entonces me dice Jorge que qué había pasado y le digo, viene harina de hot cakes. Tampoco me lo podía creer, se acerca y las ve y los dos estamos así como que en el shock de que por qué está pasando esto. Y bueno, había yo escuchado anteriormente que pasaban este tipo de cosas, pero nunca, nunca me había sucedido, ni pensé que me fuera a suceder. Posterior a esto, yo empiezo el proceso de reclamo, pero no lo pude hacer el mismo día debido a que en su sistema no aparecía que yo ya había recibido mi producto. Entonces se actualizó hasta el siguiente día y el siguiente día yo pude comenzar con el proceso de reclamo. El proceso de reclamo lo comencé a través de su plataforma de Amazon. Tienen un apartado donde tú puedes dejar tus datos y todo lo que, por lo que quieres que te contacten. Ellos te hacen una llamada y bueno, a partir de ahí empieza el proceso de reclamo. Para esto yo había comprado esta cámara para cubrir una boda que era en junio de 2021. Así que ya no tenía yo mucho rango de tiempo para poder comprar otra. Aparte porque yo ya había destinado este dinero para comprar esta cámara. Y bueno, la verdad fue un proceso un poco difícil, lento. Podría decir que hasta burocrático porque hay que pasar muchas cosas. Una de tantas es que casi cada semana tenía yo que estar escribiendo para que me llamaran y saber cómo iba el caso. Porque ellos me dijeron que iban a investigar todo esto, todo el proceso. Que no sabían en qué parte se había perdido la cámara, en qué parte habían cambiado los productos. Entonces sí fue un proceso complicado. Me parece que fue hasta el mes de julio cuando se soluciona todo este proceso. Que nos hacen la devolución del dinero a la tarjeta con la que se compró. Pero antes de eso me preguntan que si yo quiero recibir el dinero o si quiero que me manden un producto igual. Para lo cual les dije que solamente quería el dinero en la tarjeta. Ya un mes anterior a que se solucionara ese problema, como yo tenía la boda en junio. Decidí que iba a comprar la cámara, el cuerpo de la cámara, pero en una tienda. Así que fui a Sandborgs. Bueno, primero investigué en internet en qué tienda podía encontrar el modelo. Resultó que se encontraba en el Sandborgs de Perisur. Fuimos para allá. Y ahí lo pagué, bueno, la compré online en la plataforma. Y en media hora me la entregaron ahí mismo en la tienda. Y ahí abrieron la caja, me la revisaron, que todo estuviera bien, todo perfecto. Y bueno, final feliz. Pero sí, a partir de ese momento la verdad es que yo desconfío bastante de las compras online. Sobre todo si es un producto costoso como esto. No pensé que me fuera a pasar esta historia de terror. Creo que nadie piensa que le vaya a pasar. Y bueno, solo quería compartirles esta pequeña historia de terror. Y bueno, si ustedes tienen alguna, si les ha pasado, por favor déjenla en los comentarios. Estaría padrísimo saber que no soy la única que le ha sucedido. Y cómo lo han resuelto. Creo que es una información que podría ayudar también a otras personas que probablemente estén en esta situación. Gracias por ver este video. No olviden suscribirse al canal. Seguirme en redes sociales. También recuerden que ya pueden suscribirse a mi nuevo newsletter. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. Ya vienen nuevos videos. Así que manténganse suscritos. Nos vemos. Chau.